¡No puede ser! ¡No, no hay libertad de más! ¡No voy a fumar! ¡Muerto! ¡Vale! Tranquilo, vos no contestés, eh. ¡Y te puse! ¡Y te puse! ¡Y te puse! ¡Y te puse! ¡No se faltan diez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lendis! ¡Vale, che! ¡Vamos, doctor! ¡No puede viajar! ¡No puede viajar, loco! ¡Salido a la calle! ¡Viste que dice la... ¡Mirón! ¡Vale! ¡Qué boluda! ¡Vamos, Pará! ¡Tirá la larga! ¡Pará! ¡Va! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Para un parido! ¡A la luz! Cortáte el akul. Cortá la rodilla. ¡Parclamate! ¡Tirálo, Maxi! ¡Tirálo! ¡Tirálo! ¡Vale, Tommy! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cambiarla, cambiarla! ¡Vamos, Guido! ¡Vamos, Guido! ¡Vamos, Guido! ¡Dale, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Bien! 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 ¿Cuánto tiene? ¡Se lo come, Lidia! ¡Tenela! ¡Otra vez con Petro! ¡Fuera! ¡Anda fuera! ¡Listo! ¡Bien! 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 Gracias.